Dicen No más se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta en su muerte la fue llamando ¡Ay, ay, 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 ay! Cantaba Ay, 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 ay Che mía Ay, 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 ay Lloraba De pasión mortal De pasión mortal Moría Que una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A la casita sola Con sus puertinas de par en par Juran que esa paloma No es otra cosa más que su alma Que todavía la espera A que regrese la desdichada Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú No llores Las piedras jamás Paloma Paloma Que van a saber Que van a saber De amores De amores Cucurrucucú 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 Paloma Paloma Ya no No le llores No le llores Ay Jalisco 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 Tú tienes Que es Guadalajara Muchacha bonita La perla más rara De todo Jalisco Es mi Guadalajara Me gusta escuchar Me gusta escuchar Los mariachis Cantar con el alma Sus lindas canciones Oír como suenan Esos guitarrones Y echarme un teclado Con los balón Con los balón Con los balón Allí, allá, allá Jalisco No te raste No te raste No te raste No, señor Me sale del alma Gritar con calor Abrir todo el pecho A echar este grito Que lindo es Jalisco Palabra de honor Como dice Vargas Mujeres, Jalisco es primero Lo mismo en los altos Que allá en la cañada Mujeres bonitas Rechulas de cara Así son las hembras De Guadalajara En Jalisco se quiere a la buena Porque es peligroso Querer a la mala Por una morena Echar mucha mala Y bajo la luna Cantar en chapata Cantar en chapata Ay, 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 ay Jalisco no te raste Me sale del alma Gritar con calor Abrir todo el pecho A echar este grito Que lindo es Jalisco Palabra México lindo y querido Si muero lejos de ti Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra Mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los maquillales Y que me cubra esta tierra Que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Si muero lejos de ti Chau Gracias. Gracias.